Cuando te gusta Kareli Ah, ahí viene la Kareli Cuando le pides dinero a tu papá ¿Me quieres mucho? Te quiero poner unos chingazos, es lo que te quiero poner Ya sé El malecón de Mazatlán Yo paseando por el malecón de Mazatlán Y de repente salen estas señoras con más ambiente que yo Cuando grabas con tu mamá ¿Puedes estar en pelotas en mi Instagram? Yo puedo estar en pelotas, mira, mira ¡No, mamá! Cuando no quieres pastel ¡Ah, ni yo te quiero pastel! Pon la cara así ¡Oh! ¡Qué dije! Cuando te regañan en la boda Hoy se casó en Win la coche Cuando pides una foto Mi mamá le pidió a una persona que le saque una foto Y el señor se cayó al agua jajaja Cuando te mandan un audio Ahorita voy el portito Voy a sacar a los tres pinches Pero a ver si es lo mío ¡Ah, su puta! ¡Vale, mi madre! ¡Vale, mi madre! Tu mamá en el cine Mi mamá va a enterarse de la promoción de Shazab ¿Hasta así grito, así me va a dar? ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? ¡Shazab! Cuando tu tía se sube al camión Aquí vengo al mercado Y con la novedad que le pusieron tele al camión Pero ya se llenó Y este amigo no me deja ver nada ¡Oiga, gase para atrás! Cuando tu abuelita va a las miches Cuando se cae tu papá Mi mamá me llamó anoche Me dijo que mi papá está diciendo cosas sin sentido ¡No, su puta madre! Y yo vine por mi papá Porque mi mamá dijo que se cayó Y que estaba diciendo puras estupideces ¿Qué fue, pa? ¿Qué fue? ¡Nada, arriba de las chivas! No, si es cierto, raza Está diciendo puras estupideces Cuando te emocionas El ambiente laboral Tu tío en la chamba Cuando se enoja tu mamá Venían los dos jugando carreras atrás Venían jugando carreras No, venían así No, 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 no Cuando terminas primero Ay, bueno El que termina primero Le ayuda a su compañero No, 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 no Cuando le pintan el cabello a tu papá No se pierda tan negro Cuando tienes una cita Cuando vas al super con tu novio Miren este pendejo lo que hace ¿Tienes a mi cañita? Está muy sexy No Tu compa el cuadro Miren, miren, miren Las compras de mi papá No, ya no Ya no, ya es poca batería Pero mira Este es un osito Pero hay uno de un helicóptero Entonces se ve muy original Te pones la mano Y se aleja, ¿no? Y aquí está el sensor La pones y se acerca Y te cae la mano Entonces la quitas Y se va Le andas así Andas volando Le pones la mano Y va la otra Sí, está bonito esto Está Cuando tu abuelito sabe japonés Abue ¿Sabes cómo se dice muerto En japonés? ¿Muerto? ¿Ya te chingaste? ¿Cómo? ¿Ya te chingaste? La cartera de mi papá Machín, ya llegó la rótula Hay que pagarla ¿Cuánto vale o qué? ¿Cuánto vale o qué? ¿Cuánto vale o qué? ¿Cuánto vale o qué? Cuando eres de rancho Nunca andaría con alguien Que no fuera de mi rancho Porque como le explico que Oye, ¿ves aquella Punta del cerro? Ajá Justo ahí Se peleó mi abuelito Con el diablo Nah Y ganó Nah Se loco Allá ¿Ahí? ¿Le ganó? Ganó Cuando te regaña tu esposa Se canta la verga Ya métete por favor Sandoval Ya métete Métete tú también Ay, bailo por los hombres Cuando andas de chismosa Cuando quieres despistarle Mi papá chocó la moto de mi novio Él Si sonrió Ni cuenta Sedán Cuando dices la verdad Porque siempre nos pusiste A jalar desde morros Pues para sacar La mejor versión de ustedes Eso es bueno Y son puros vatos ¿Qué piensas de carnal? Que para explotarnos Y ahorrarse mano de obra Cuando te defiende Tu suegra ¿Estás tomando? ¿Cómo vas a tomar Si te pusiste bien pedo ayer? Déjalo Él puede ser lo que él quiera No, pero no le defiendes No, lo voy a defender Por claro Porque él Él trabaja toda la semana Y trata todo Y netamente Que pide Déjelo a él que tome No, pero Llegó a las 2 de la mañana Todo pedo Todo borracho No me importa Venga chepa Venga chepa No puedo creer Que prefieran más a tu yerno No puedo creer Que prefieran más a tu yerno Que a mí Lo siento Lo siento Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado Bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen Los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN